Se la sabe De las grabaciones de Grupo Lince, se llama tú, para todos enamorados, con mucho cariño, Lagarde, Guanajuato, Grupo Lince. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, pasaste a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, pasaste a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi mundo estás como una adicción, que se hace tan dulce de ver a donar, en mi vida, llevas hasta el fondo de cara a mi voz. En mi vida, llevas hasta la